¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, sin más ni más, los dejo con videos, los dejo con fotos, espero que disfruten, yo me divertí muchísimo y pues espero que ustedes se lo hayan pasado súper bonito en Halloween. ¡Suscríbete al canal! 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 A circle, a circle, a circle, 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 right here, right here guys, right here, okay, okay guys, let's go back to school time, the teacher said make a circle, what do y'all do, not make a circle, now I feel bad for those poor teachers, alright guys, so what we're going to do is kind of like a hot potato, alright, you're going to, hi, hi, I have a mini host with me all night, his name is Luke, well Chucky, alright guys, so it's like hot potato, okay, so you're going to, you're going to put on the hat, turn around, pass it down, alright, when I stop the music, you know what, you know what that is, alright, but I will, yes, you're out, alright, so, so, um, I'm going to number you, and whatever number I, I'm going to start the music, and I'm going to turn around, ready, go. I'm going to turn around, ready, go. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Okay, now we're going to do the adult. First off, we got Jason as old man Trump. Real old man Trump. No, no, no. No, no. 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 Up next, we have James as the werewolf. Yeah. 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 My favorite. My favorite. My favorite. Hey. We have David as Mr. Michael Myers. Michael Myers. Yeah. Bravo. Bravo, Tina. Bravo, Tina. Bravo, Tina. Bravo, Tina. Yeah, I love you. I love you. The lion. We have Agafito as the skeleton. Next up is red as Austin Powers Up next we have George as Taz Up next we have Jenny as Red Riding Hood Here's an interesting one we have Teresa She was found in the woods Teresa Looks legit Up next we have Mayra as Devil Up next we have the unicorns Up next we have Lisa as the lion tamer Rucha Diego as the boss of Squid Game And now we have Chino as himself Alright guys that's going to be all our contestants Right now we're going to have the judges And we're going to come up with the winner shortly for our Halloween costume contest We're going to do the adult best male costume Michael Myers Thank you to the plate Congratulations Congratulations Now best female adult costume goes to La Red I knew it Congratulations Congratulations Well done I just want to thank God One, two, three There you go Yeah that's great Groovy She will make you happy She will make you happy She will make you happy Now for the children's cosplay contests For the boy we have The Barоды Brave olla Mr. James Congress Yeah James Look at that I want one of those bats Made it ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hanerisa, no hay! ¡Hanerisa, no hay! ¡Es all fun and games until the road show! ¡Hanerisa, no hay! 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 Bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Aquí les comparto fotos de todas las diferentes familias que fueron, de míos, mi esposo, mi cuñada, mis amigos. La verdad es que fue una fiesta súper bonita. Fue todo lo que esperaba y más valió la pena. Todo el trabajo, todo el esfuerzo porque todos estuvimos súper contentos. Todos nos divertimos, tanto los niños como los adultos. Hubo juegos, hubo música, hubo comida. Creo que todos se divirtieron, al menos eso espero. Porque estas fiestas, cada año que hago, pues es con todo el corazón. Para mi familia, para mis amigos, como les digo. Y pues me encanta hacerlas. El año pasado ya ven que no se pudo por todo lo del COVID. Pero este año pues ya, gracias a Dios estamos aquí de nuevo, de regreso. Y pues estoy súper súper contenta de haber podido hacer esto para mis seres queridos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, reducirnos mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Happy Halloween. llame Miami. Una vez salidas. Y una vez salidas sob câuimas. Itón ayúd تع Por favor ten c․ Y una vez salidasạtas.